¡Cielo! Ahí está, justo ahí. ¡Demonios! ¡Soy ciego como un murciélago y hasta yo puedo verlo! ¡Mayor! ¡Capitán! ¡Por aquí! Estuve media hora construyendo ese barco monstruo de piedra maleducado. Ya que lo llamó, ¿por qué no lo invita a tomarte con pastelillos? ¡Miren! ¡Es mazapán! ¡Vamos! ¡Antes de que las habas desaparezcan! ¡Ah! ¡Aaaa! ¡Miren! ¡Ah! ¡Ahora romperá el hielo y caerá! ¡Mmm! ¡Parece que las hadas de nieve hicieron su trabajo estupendamente! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Esa espada no te será útil, muchacho! ¡Te pulverizará! ¡Ten cuidado! ¡No te preocupes! ¡La madera flota! ¡La roca no! ¡Más rápido! ¡Pone más! ¡Más energía! ¡Deprisa! Si no se dispersa esta niebla, nunca encontraremos la Isla de la Princesa. ¿Y con eso qué? Luchaste contra el ejército del ratón. Rescataste al Capitán Caramelo y lo salvaste de una malvada pila de rocas. Todo sin ayuda de la Princesa Ciruela. El Rey Ratón es muy poderoso para atacarlo solo. Además, tenemos que encontrarla si quieres volver a casa de tamaño normal. Eso es lo que quieres, ¿verdad? Por supuesto.